Tenemos teléfonos ocupados, no podemos contestar nada. Ahí va el tejón, miren. Ese es el tejón. No te me vayas para que te oigan también en este. Acá viene el nuevo que es la primera vez que vi un traque tan lleno. Ya hemos estado en Atlanta, ya hemos estado en Tennessee, ya hemos estado en todos los traques de Texas casi. Es impresionante toda la gente la respuesta que tienen estos dos caballos. Mucha gente de Arizona, mucha gente de California. Y aquí viene el famoso Nuevo Panamá. Un caballo que está levantando seguidores. Que se está haciendo tan... ¿Cómo se ve gente? ¿Cómo se ve? Díganos que se ve bien, por favor, que la vamos a poder tomar bien Porque estamos con el alma en un hilo Qué gentío, mucha gente aficionada a las carreras Todo California se descolgó aquí, California y Arizona Para ver esta gran carrera que vamos a tener aquí Ahí está, Navoldo de Gastroprotec, ¿cómo la ves con ese producto? Un excelente producto, Gastroprotec, muy recomendadísimo Y más por nosotros, que lo utilizamos en nuestros caballos La verdad, muy buen producto, Gastroprotec Plus, Gastroprotec Regular Y el Endurance, es el que uso yo y la verdad me están dando muy buenos resultados Hay para que contacten a Arnaldo Armenta en Facebook Ahí está, etiquetándose, ahí está en el en vivo Ahí, contáctenlo La verdad, excelente producto Se ve muy bien, dicen, eh Gracias Y nosotros somos Carreras Time Carreras Time, en el Carril San José Muchas gracias por la invitación de toda la gente De Ricardo Ramírez en especial Cuadra Muchomus, del señor Montemayor De toda la gente que nos ha atendido aquí en Maravilla Pasión Carrilera ahí, también que ahorita nos dio la bienvenida Muchas gracias, allá Cuartos de Milla también Todas las páginas que estamos aquí, la verdad Está muy emocionado de ver tanta gente junta Este gran ambiente Y ahí viene ya el tejón con su jinete Mira, de los dos lados se llenó, eh Los dos lados están totalmente llenos Ay, gracias a Dios que se ve bien Esperamos que siga la transmisión, eh Aquí viene, aquí viene Ojalá, hay que sí Porque son miles de gente que están transmitiendo, eh Acá viene la plaza de Cuadra WR Suerte, mucha suerte, mucha suerte al equipo de Cuadra WR Señor Moreno, eh Esta es prácticamente una carrera de Estados, eh De un lado gritan puro Arizona, puro Panamá Del otro lado puro tejón Y ya sabemos que aquí el tejón en California En este carril del San José El carril San José de Delano El tejón es el papá El tejón es el más popular Y pues el Panamá que arrastró Ahorita que lo bajaron Parecía que habían bajado un artista, ¿no? Un artista, se amontonó la gente Por ahí les compartí el video Y si no, ahorita lo subo, pero Viene Ricky Ramírez Arriba del Panamá, eh Mucha suerte, Ricky Va bien concentrado, Ricky, eh Aquí vemos un viejo conocido A papá Ricky Ramírez A don Héctor Ramírez Así es Que vino a apoyar a su hijo desde Texas también Como siempre, la familia apoyándolo, eh La familia apoyando a Ricky siempre Saludos a aficionados a los caballos Compartan la transmisión, eh Para que más gente la vea Esperamos y se quede esta transmisión así como está Estamos tomando video para no ir a fallarles Sí, pero, a ver, ¿sí se ve bien ahí? Sí, sí se ve bien Acerca poquito cuando pasen los caballos Sí, tengo miedo de que no salga Yo no soy camarógrafo No, ahí es video Ahí puedes hacer lo que quieras tú Ahí en el tejón Con Chema en los domos Y Pedro López poniéndolo Este chamaco que la verdad Súper amable Él y el papá Se contaron de lo mejor Esta escuadra Muchomos Con su caballo Más popular Que es el tejón, eh Ahí los dueños del tejón también Felicitación por tener este caballón Y parece que ya van Ya van puertas Ay, santo Dios Ahí se va a devolver el Panamá El teléfono de Ramón Estoy grabando con el teléfono de Ramón, eh Tenemos los dos teléfonos ocupados Y ahí se devolvieron ya Ahí nos vamos a ir viendo poco a poco para atrás Para tomarlos Vámonos, vámonos hasta Y vean nomás el ambiente que se vive, eh Vamos a ir a que aquí en California no hubo gente Vean nomás Y nosotros somos Carreras Time, ¿verdad? Mi máscara, Ramón Mi máscara Ramón 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 Déjame cambiar el este Mi teléfono Porque si no, no voy a alcanzar a grabar nada O así ¡Hasta la orilla! ¡Hasta la orilla! ¡Hasta la orilla! Ramon 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 Bueno, ¿cómo está el traque? ¿Qué pasó? Gracias, gracias. Vamos a ver con qué partido. Ramón, no estorbes. Estuve estorbando todo el video, muchacho. ¿Para cuál, mi raza? ¡Arriba, RR! Aquí está el, toma, te doy este. Este es el del en vivo. Ya ese, no le capes ahí hasta grabando. Bueno, mi raza, pues aquí parece que el Panamá, ahorita les decimos con qué tanto. Ahí donde pasó con nosotros, parece que le sacó faja o poquito más. Vamos a ver, pero Carrerón que presentaron estos dos ejemplares. Aquí vamos ya para allá, para lo que viene enciendo las puertas. Gracias por el apoyo, 8 mil personas conectadas. La verdad no es fácil. Y gracias a Dios, se pudo, ¿eh? Porque hay mucha gente. Yo pensé que iba a batallar con la señal. Y aquí vamos para las puertas. ¿Pero era mi teléfono? ¿Para tan amor? ¿Es el que se apaga? Fíjate en mi teléfono, tiene mejores recepciones. Bueno, es el viejito. Es el viejito. Los nuevos no sirven. La gente, pues parecía que no haya gente casi del Panamá, pero miren cómo se llenó la ganada. Ah, mi hijo, qué chulada de carrera. ¿Cómo quedaría acá? No sé, ahí donde pasaron, parecía que ibas con faja, ¿eh? Panamá con faja, no sabemos acá arriba qué tanto ganaría. ¿Qué pasó? No sé, parece. Por eso nos dicen que el tejón. Estamos muy atrás, ¿eh? ¿A usted no estuvo tan fácil la carrera o ganó el tejón? Ah, la gente gritó que Panamá. Ya está me te levantando para ponértelo acá. ¿Cierrale ahí, Gordón? Ahí, arriba, arriba. Quita la mano nomás, súbela la mano. Sube la mano. Toma, Gordón, ya. Aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está. Ahí está. Para que no batallas. Pero dicen que sí, sí ganó el Panamá. ¿Por qué decían que tejón? Vámonos. A ver, esa foto, a ver qué tanta gente se junta ahí con el Panamá. No, 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 no. Dice el amigo. ¿Sí ganó el Panamá? Sí, ok. ¿Qué nos decían que el tejón? Carreras time. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde quedó el Panamá? ¡Vamos! ¿Dónde viene Panamá? Toda la gente bien contenta. Ahí está. Todo el mundo te estaba hablando. Sí. Sí, pero no tentamos. ¿Es mi culpa? No, ya sé, pero es que también muy tarde, muy tarde se anima la gente. Ay, perdón. Por permiso. ¿Está bien? No viene, no. ¡Qué escándalo, hijola! No, hombre, señores. Es buen ambiente. Es una carrera. Es una carrera de... Por el que fue su día, ahora... Puro Panamá, dicen. Se ha tapado por la gente. ¿Cómo quieres que vea quién es? Se venía tapado por la gente. Los dos son alazanes y grandotes. Ahí viene el Panamá con ricos y amélicos. Estamos peleando. A ver si hay un palco. Pero pasa que hay... Sí, porque lo van a decir. Ahí viene el Panamá, hombre. Ahí va el Panamá. Ahí va el Panamá. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Como cuánto le sacó el caballito? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pura Panamá, ¿verdad? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Hay que seguirlo para allá! ¡Uff! ¡Me voy a quedar sincronica yo! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Uno lo revistó! ¡Uno lo revistó! ¡Ay, allá qué calor trae! ¡Híjola, no! ¿Tiene otra carrera ahorita? Sí, sigue la de él. ¿Él tiene otra ahorita? ¿Sí? ¿Ganamos, chisel. ¡Panamá y, creo o qué viven en el viento! Ah... ¡Sí! ¡Morre...! ...ya, qué vein you, eh! ¡No vieron el viento, eh! ¡Ya, sé! ¡Fijas, en cuenta del comercio! ¡¿ trasero qué? ¡Puera el tejón que también hay fuera! ¡Vamos a visitar Panamá! ¡Puera el caballón! En la tierra lo dominó al tejón Ahí donde estamos nosotros pasó Pasó con... ¿Qué sería? ¿Dicen que lo blanqueó? ¡Oh! ¡Lo blanqueó! Parece ser que lo blanqueó ¡Que ole! ¡Que ole! ¿Cómo andamos? ¿Con quién estamos? ¿Ya nos lo andamos robando allá? ¡Ya me di cuenta! ¡No hay mucha que tiene! ¡Un saludazo! ¡Gracias! ¡Aguas! 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 Venimos ciegos todavía con el Panamá Un carrerón la verdad Y el tejón La gente lo adora aquí Pero pues ahora ganó este canijo Y ganó bien Panamá Panamá ahí haciendo historia Ya tres carreras Con esta Lilo Después de no haber empezado también Y pues Está un poco difícil aquí para entrar ¡Ay! ¡Con su permiso mi amigo! ¡Déjenla! 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 ¡Nos acaba de dar de comer! ¡Déjenla! ¡Nos acaba de dar de comer! ¡Háganse por favor! ¡Sí como! ¡Nos acaba de dar de comer! ¡Por favor! ¡Por favor! Ahí está Pues son 400 yardas Está un calorcito como de 80 Ahí está el Panamá El triunfador de la tarde Que se llevó la carrera estelar 400 yardas señores Y el caballo salió exhausto Pero todavía muy bien el caballo ¡Qué gran cariño que le tiene la gente! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡La gente animada aquí! ¡Apoyando aquí al! ¡Al Panamá! ¡Toda la raza aficionada del Panamá! ¡Vean nomás! ¡Los caballos totalmente populares! ¡Ahí va el Panamá! ¡Qué gran condición! ¡Qué gran condición trae este Panamá! ¡Excelente trabajo de Moreno! ¡Cuidador del caballo! ¡Cuidador del caballo! ¡Ya nomás enfriarlo! ¡Salió en perfectas condiciones eh! ¡Salió en perfectas condiciones el caballo! ¡Miren la raza aquí volcada sobre la gente de Panamá! ¡Enrique Ramírez! ¡Pues ni que decir! ¡Una excelente monta! ¡A la gente volcada! ¡A la gente volcada aquí con la gente de Cuadra WR! ¡Este es todo un show aquí en California! ¡Vean toda la gente que vino a apoyar al Panamá! ¡Y la gente volcada! ¡Y la gente que apoya a los tejón! ¡Pues es todo el resto del traque! ¡La verdad gran afición! ¡Pal Panamá! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Qué huele! ¿Cómo andamos? ¿Cómo está Augusto en saludarlo hoy? ¡Ándele! ¡Ahí estamos al orden! ¡Y desde Arizona! ¡Pala Panamá! ¡Eso es! ¡Pues las chingas! ¡Voy a venir a Arizona ya! ¡Vamos por esto ya! ¡Ven la gente! ¡Qué huele! ¿Cómo andamos? ¡Desde Texas! ¡Desde Texas hasta California! ¡Y ahorita nos acercaremos a hacer entrevistas! ¡Esperemos toda la gente! ¡Un saludo! ¡Por los de Medio Jalisco! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya está! ¡Y puro Panamá! ¡Eso es chingas! ¡Puro Panamá! ¡No te has desmayado! ¡No te has desmayado! ¡No te has desmayado! ¡No te has desmayado! ¡Mira qué bonito es todo! ¡Mira lo más! ¡La humildad! ¡Eso es la humildad! ¡Eso es la humildad! ¡La humildad y salud! ¡Vienen desde Texas, señores! ¡Vienen desde Texas! ¡Haciendo su trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No todas las páginas vienen a cualquier carril! ¡Es un carril de San José de Leno! ¡Que hay muchísima gente, señores! ¡Del lado del norte de California! ¡Y también espera California! ¡A aquel lado del sur! ¡Y salud! ¡Gracias! ¡Gracias!